Esa bomba de hoy, la que llevas entre tus manos, la que nadie te ofreció Eso es todo y sin embargo, haré una excepción por haber nacido humano Somos hijos del amor, eso es todo y sin embargo, moriré por frente al mar de todo Lo que has llorado no se puede destruir, todo un sueño es soñarlo Es el nuevo amor, es el nuevo amo, él ya no quiere ser feliz Eso es todo y sin embargo, hará una canción para el mal nacido hermano Hijo del dolor, eso es todo y sin embargo, hará una palpitación ante una muerte Cada palpitación ante más fuerte Entre lo que sos y lo que hay de malo, solo late tu verdad, eso es todo y sin embargo, moriré por frente al mar de todo lo que has llorado No se puede construir, todo el sueño sin soñarlo Que la palpitación ante una muerte Que la palpitación ante la muerte ¿Es no es el video? No es una foto No ¿Qué te harán? Vamos a recordar, ese fue el momento ¡Ese fue el momento! Busquemos vida en algún lugar Al reparo del mundo sin brillo que hoy En el cosmos de la mente Sin su estrella opaca, hacia donde más podemos ir Tal vez el oscuro de amantes de mí Tal vez seamos fugitivos de donde nadie escapa Una huella invisible quisiera dejar Y que nadie sepa que estuvimos acá Quien dio a luz al primer sueño Para ir tan lejos Si pudieran mis ojos ver en el sol Para saber esta sombra descifrar Pero aunque ya se hizo tarde Sigamos buscando ¡Suscríbete al canal! Perdido sin decirlo apreciando el final Enterrando la noche del pensado dolor Nos hacemos más livianos Nos quedamos sin sentido El mundo por fin se apagó Dejamos curas la vieja ilusión Que aunque sea esa muy tarde Seguimos buscando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!